Estamos en San Francisco de Macorí en la avenida Caonabo número 17, aquí estamos con todos los tipos de goma para su vehículo tanto como para camión y el carro. Eso es así señores, somos uno de los pocos lugares que tiene todo tipo de goma de camión, de carro, de todo el mundo. Miguel muchas gracias, estamos aquí en San Francisco de Macorí, enviamos a todas partes señores, Álvaro de Goma, listo para servirle. Bueno señores, aquí estamos, aquí estamos, recuerden que esto es el show de Duany, nosotros estamos todos los días en esta plataforma de YouTube, llevándole un contenido en cuanto a farándula se refiere. Miren, antes de las informaciones, quiero enviarle un buen saludo, ¿verdad? Un abrazo a mi hermano David, Freddy Olivo, Freddy Olivo, mi hermano. Señores, miren, Freddy tiene una página que se llama Controlando el Elegido. Vayan a esa página que ahí ustedes se van a enterar de todo lo que está pasando en República Dominicana y el resto del mundo. Controlando el Elegido es la página que usted debe de visitar, así que ya lo saben. Bueno señores, miren, tenemos que hablar de farándula y por supuesto, estoy viendo a Raymond y a Miguel reclutando esa camada de comediantes que ya no están en Telemicro. Bueno, ustedes recuerdan que en estos días, Raymond y Miguel se llevaron a Chucky Núñez. Chucky Núñez, quien ya tenía un tiempecito fuera de los medios Telemicro. Ustedes saben que Chucky en el último programa que estuvo en Telemicro fue en el Repelpero. Y ya ustedes saben esa historia, cómo fue la salida de Chucky de ese programa. Entonces con el tiempo, Raymond y Miguel coyeron y se llevaron a Chucky Núñez. Ahora se han llevado a Wilson Díaz. Óyeme, tremenda dupla se han llevado Raymond y Miguel para su programa. Lo cierto es que el programa de Raymond y Miguel se ve fortalecido con la entrada de estos dos comediantes. Aparte de que también veo que están llevando muchos influencers a su plataforma y yo lo veo muy bien. Este asunto de darle la mano a estos muchachos que están fuera de la televisión Wilson Díaz, mi hermano, con quien he mantenido un contacto todo el tiempo. Señores, Wilson Díaz, tremendo ser humano, tremendo profesional. Y de Chucky ni se diga que también con Chucky he mantenido un contacto todo el tiempo, demostrando que no importa que no estemos trabajando juntos en la misma empresa. Yo creo que esos muchachos, los que ya no están, uno tiene que darle el seguimiento porque primero está la amistad, primero está el amigo, el hermano y luego entonces estaba el compañero. Pero no todo el mundo lo hace así. Yo soy del que le doy seguimiento a los que ya no están en la empresa donde yo estoy porque mañana yo no puedo estar también. Por ejemplo, yo le doy seguimiento al enano Machuca. Yo hablo mucho con el enano Machuca. Hablo mucho con Guayubín. Con Guayubín Voltea siempre. O sea, siempre es bueno como mantener ese contacto, esa amistad con esos muchachos. Pero vuelvo y repito, me sentí muy contento a ver a Wilson Díaz y a Chucky Núñez juntos en el show de Raymond y Miguel haciendo codillo y espaguetillo. Qué chulo. Y también vi a Wilson ahí haciendo otros personajes. Ojalá y también veamos otros muchachos y también veamos a Chucky haciendo personajes ahí en el show de Raymond y Miguel. Miren, zafaconeando las redes y vi ahí en Instagram un video donde Santiago Matías y el Alfa salen como de la oficina de Alofoque aparentemente y veo de una forma como como Santiago Matías le abre. Mírenlo ahí, mírenlo ahí, mírenlo ahí. Miren como Santiago Matías le abre las puertas como todo un jeque árabe. Eso yo creo que se ve como mucho lambonismo. Digo, también puede ser una forma de buscarse, ¿verdad? Un sonidito más de lo que sabe buscar Santiago. Y a mí no me vengan con vaina que yo en todo mi video menciono a Santiago. Menciono el que te puede dar otro review. ¿A quién voy a mencionar? A Juan de los Palotes. Tengo que emocionar a Santiago. Santiago, por ejemplo, ese video que ustedes están viendo ahí. Yo entiendo que Santiago ahí lo que se está viendo es como un lambonazo. Un lambonazo que hizo eso a propósito y punto. Miren, quiero contestarle a uno de los muchachos que me escribió. Yo no tengo nada personal en contra de Mamola. Al contrario, yo respeto mucho la trayectoria y la carrera de Mamola. Eso hay que reconocérselo. El que tú es que Mamola diga una cosita allí y yo digo una cosita de Mamola simplemente son opiniones. Yo nunca voy a llegar a lo personal con Mamola. Mamola no me ha quitado ninguna mujer. No es que tengo toda una vida compartiendo con Mamola. Lo que sí yo entiendo que Mamola con todo y todo es un tremendo ser humano. Es un buen tipo y eso es parte del show. Eso que ustedes ven que yo digo de Mamola y eso que él dice de mí, eso es parte del show, del entretenimiento, señores. Pero yo admiro y respeto mucho a Mamola en el fondo. Veo ahí que sale un titular donde el musicólogo besa ocho mujeres. Pero después vi que eso no es más que un videíto que está haciendo el musicólogo para buscarse, ¿verdad? Su sonidito. Pero lo cierto es que ya yo quisiera estar en la posición que está el musicólogo. La verdad que el musicólogo se ve muy chulo, muy bien. Miren, ustedes saben que han criticado mucho a Chelsea, la hija de Chedi García. Que no, que si yo qué, que no tiene talento para eso. Mentira del diablo. Chelsea sí tiene talento y tiene una canción nueva, señores, que yo creo que esa es la canción. Esa es la canción que va a terminar de meter a Chelsea. Yo creo que si esa canción la trabajan duro, claro, lo que la gente está criticando es que tanto Chedi como ella criticaban y que nunca iban a hacer el género de canciones, las letras de canciones de doble, de doble, de doble sentido, se puede decir. Y veo que la canción sí tiene un poco de doble sentido, pero la canción está muy buena. El B está muy bueno. La letra está muy buena. La interpretación de Chelsea con mucha fuerza también está muy buena. Ojo, vuelvo y repito, si le dan día duro, yo creo que sí, que Chelsea se puede meter con esa canción. Miren, me dio risa una noticia que salió, ¿verdad? Y está rodando todavía. Y el carajo este que se metió en Moca, en una entidad bancaria, a hacer un atraco. La verdad que el mundo está lleno de gente loca, porque solamente a una persona así le cabe en la cabeza que con una máscara y un traje de, mírenlo ahí, mírenlo ahí, un traje de guachimán creado por él mismo. Incluso dicen que ese traje, que ese vestuario él lo copió de una serie que están dando, creo que es la casa de papel, creo que es la información. Y lo cierto es que sí, yo estoy de acuerdo, hay contenidos que echan a perder el cerebro, hay contenidos que echan a perder la mente de los demás. Y eso no es más que una sátira que este señor está haciendo de una de esas series. Sí, claro que sí, se la doy a Samuel Mata y a Pedro Palermo, que hay contenidos, tanto en las redes sociales como en la televisión abierta, como en la televisión por cable y en diferentes páginas, que dañan la mente de muchas personas. Y mírenlo ahí, una muestra de ello es eso mismo. El tipo se creyó que estaba dentro de una película y fíjense la barra basada y el disparate que hizo. Ahí está el tipo preso, lamentablemente, por estar privando en gallo loco y por estar privando en loco viejo. Simple y llanamente. Con respecto a lo de Jen Quesada, se filtra de que un video, supuestamente, donde ella estaba desnuda, pero todo fue dementido. Yo creo que ya se ha hablado mucho del caso, verdad, de esta joven, Jen Quesada. Ya están haciendo algunas comparaciones, que cuáles de las presentadoras le iría mejor que a Jen Quesada, ya que Jen dijo que ella se ganó 5 mil dólares en el primer día. Por ahí veo una foto rodando donde está Caroline Aquino, donde está Carol Brito y donde está un sinnúmero de mujeres del medio que si en verdad, si a Jen Quesada le ha ido bien, me imagino que a esta mujer le iría mucho mejor. Bueno, señores, recuerden que esto es el show de Duany. Nosotros estamos todos los días en esta plataforma de YouTube, llevándole un contenido en cuanto a farándula se refiere. Dios le bendiga a todos. Bye, bye. Sabroso. Estamos en San Francisco de Macorina, avenida Caonabo número 17. Aquí estamos con todos los tipos de goma para su vehículo, tanto como para camión y carro. Eso es así, señores. Somos uno de los pocos lugares que tiene todo tipo de goma, de camión, de carro, de todo el mundo. Miguel, muchas gracias. Estamos aquí en San Francisco de Macorina. Enviamos a todas partes, señores. Álvaro de goma, listo para servirle.